¡Suscríbete al canal! Que te ha pasado con muchas cosas, que al final siempre dices, nada, lo dejo para el año que viene, para dos, y te cierran el país de caza, o se complican los permisos... En una de las preguntas que me habías dicho que me ibas a hacer, que me ibas a decir eso, ¿qué recomendación le harías al PP de hace 30 años? Pues que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, sin ansias, pero no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La acaba de pasar a Pedro, que acaba de estar en el Iber del Sint, y acaba de cazar un maravilloso Iber del Sint, que me ha producido mucha envidia, aunque yo ya lo tengo, pero vamos, pero me ha producido. Pero a los 10 días había explotado el coronavirus, con lo cual las cosas pasan, y yo os iré contando también cosas que me han pasado de países y de cacerías a lo largo de la entrevista, si es que da tiempo y sale. De hecho, en los dos últimos vídeos que hemos publicado, que es en Rusia, en el Cáucaso, el Rebeco ya no se puede cazar, lo han cerrado, y el otro, el Rebeco, en Picos de Europa, en el Parque Nacional, se cierra este año. O sea que al final hay que aprovechar. Pasan cosas, sí. ¿Y los corzos cuándo empiezas, entonces? Bueno, los corzos, bueno, no he dicho, pero maté un corzo en Alemania, el año 70, antes del Rebeco había cazado un corzo selectivo en Alemania, fui a Alemania para las Olimpiadas del año 72, y estaba viviendo en un sitio, y un amigo mío que era cazador me dijo, ¿quieres tirar un corzo selectivo? Y dije, hombre, por supuesto. Allí son todos como medio selectivos. Sí, allí son todos, y me llevó, y una mañana cazamos un corzo selectivo. Ahí empecé con el corzo. Pero yo el corzo empiezo más tarde, yo empiezo el año 77, por ahí, 77, 76, 77, y empiezo con los Rebecos. Los Rebecos y luego alguna montería de venaos y batidas y tal en el sur, cuando las monterías eran monterías abiertas, ¿me acuerdo? Las monterías en el viso del Marqués, que tenía toda la Sierra Morena para adelante, y te dejaban con un caballo ahí en un puesto, y te decían, a las 5 de la tarde vendremos a por usted, mucha suerte. Y soltaban los perros en el viso, allí te quedabas en la sierra, y allí no había cercones, ni había nada de nada de nada, y era absolutamente salvaje e incierto. Luego vinieron las cercones de las fincas, etc., y si queréis eso lo podemos hablar otro día, o luego a lo largo de la entrevista, de cómo ha evolucionado la caza mayor, sobre todo en el sur de España, porque el cambio ha sido radical, pero no sé, tú diriges la entrevista, o sea que podemos entrar a lo que quieras. No, y eso, entonces, empiezas con la menor mayor, y hay un momento que ya, encima das el salto a la caza internacional. Sí. A la caza internacional que no viajaba... Nadie. Ni perri, ¿no? Ni perri, muy poca gente, muy poca gente. Sí había gente que iba, ¿eh? Alfonso Urquijo, fue mi gran maestro, digamos, o mi gran ídolo de la caza internacional. Luego fui muy amigo de Alfonso, he compartido muchísimas horas, he sido su guía profesional en la finca de Naval Satch, yo hacía de guía profesional de sus clientes para cazar el Benanderrea, y con Alfonso me organizó el viaje de novios, ahora lo contaré un poco. Yo con Alfonso leí todos los libros, los arrios, el canto de la Mercop, la orilla opuesta, libros extraordinarios de lo que era África, en Pirineo, etc., y que os recomiendo a todos que leáis, aunque hoy en día, pues todo lo que allí se escribe es un sueño, pero los sueños son también muy bonitos, ¿no? Entonces, Alfonso Urquijo es un personaje histórico también en mi vida. Pero bueno, yo inicio la caza internacional en el año 76, también con mi amigo Juan Garay. Juan Garay, que es el que me metió en el Rebeco, cuando yo vuelvo de Estados Unidos, yo ya estoy trabajando, etc., me dice, oye, Pepe, he estado cazando en República Centroafricana. He estado cazando en República Centroafricana elefantes con Mario López. Mario López era un cazador histórico de la República Centroafricana portugués, encantador, ha muerto hace poco, un tío extraordinario. Y Mario, quiero organizar una cacería, te apuntarías con mi padre y con otro amigo que se llamaba Vinin Archa a ir a la República por elefantes. Y yo, joder, pues no tengo ni idea de lo que es un elefante, vamos, en la parte de los delzó, pero yo me apunto a un bombardeo. Claro, pues vámonos al elefante o a lo que haga falta, no a la República Centroafricana cazar búfalos elefantes. Bongos, leones y leopardos, pues me parece un planazo, ¿qué quieres que te diga? Me apunto, pues nos vamos a la República, nos organiza Mario López. ¿Era en el norte o en el sur? La República Centroafricana era en la zona del este. No, en los Bacos, la floresta, era el río Mbomu, cerca del Triángulo Maldito, entre Sudán, cerca de Sudán, la zona de Yambio de Sudán, el río Mbomu. Y el norte del Zaire, que luego es la República del Congo, o sea, al este de la República Centroafricana. El sitio, el paraíso, el paraíso. Yo creo que ahí había dos paraísos, que era ese y el Sudán, la zona de Yambio, que yo no llegué a conocer por tonto. Y ahora están los dos sitios cerrados y extinguidos. Los dos sitios no quedan nada, no queda absolutamente nada. Pero aquello era un paraíso. Y entonces me fui con Juan Garayectos a la República Centroafricana, que estaba, en aquel momento, liderada por Bocasa, que luego fue el emperador. El emperador de la República Centroafricana, que era un personaje súper peculiar. Era un sargento que se hizo luego emperador. Y yo recuerdo en el Hotel Rock Hotel, que el Rock Hotel en la República Centroafricana era una maravilla de sitio, porque aquello era un desmadre de tías, de tíos, de aventureros, era una maravilla. Y ahí iba mucho a cazar Giscard Stein y Pesnar, que tenían un coto en la República Centroafricana, que era el mejor coto del mundo, o sea, el mejor coto del mundo. No ha habido nada mejor que el que tenían Giscard y Pesnar y esos allí. Y entonces allí coincidimos con gentes súper peculiares y bueno, y nos fuimos a cazar allí. Y había elefantes a punta de pala, pero ya muy, elefantes había, todos los días veíamos bastantes elefantes. Lo que pasa es que nuestro objetivo era un 100 libras, había que tirar un 100 libras. Entonces, un elefante de 60 libras, de 50 libras, de esos pasábamos todo el rato, no queríamos. Que es un poco la media que se está tirando ahora, ¿no? Bueno, ahora es la media altísima que se está tirando ahora, que si se tira algo, pero vamos, un elefante ya, ya me parece que el Safari Clavo, el Roland Ward, ya con 60 libras entras en Roland Ward. Y entonces estábamos hablando de 100 libras para un gran elefante. Ese era el gran objetivo, 100 libras. Yo tuve la suerte de cazar un elefante de 96 libras, con lo cual me he quedado rozando el larguero, pero cazé un elefante maravilloso. Pero es que había muchísimos elefantes. No, no he visto uno más grande luego. Vi uno maravilloso, que lo tengo en cine, lo tengo en cine, que yo hoy en día creo que no hubiera podido respetar el cupo. Y le hubiera tirado, porque era un elefante que lo tengo en cine que no se me olvida nunca, porque el mío tenía un colmillo un poco roto, pero aquel que se me acercó el último dos días antes era un verdadero monstruo y era perfecto. Y le dije al guía, mi guía profesional era René Richaud, francés, que era un bárbaro, que era un tío extraordinario, y que él quería cazar, una vez que nos fuéramos nosotros, él se iba a cazar un mes para él matar un mayor de 100 libras. Y le dije a René, ya sé que yo no puedo tirar este elefante, pero por favor, tíralo tú, porque es que esto no se puede perder esto. Y me dijo, yo no creo que los dos colmillos pasen de 100 libras. Me dijo así, y no lo tiró. Y luego se tiró un mes, y por supuesto no mató el 100 libras. Claro, se tiró un mes, él solo, cazando, él solo para él, porque él quería vender luego los colmillos, y no mató nada. Bueno, mató uno, al final no sé si mató alguno, pero de 70, 80 libras, era un magnífico elefante. Hoy en día sería el récord del año, por supuesto, en África, por supuesto, pero no lo mató. Y la verdad, pero había elefantes, muchísimos, muchísimos elefantes. Por supuesto, los cuatro que fuimos matamos nuestros cuatro elefantes, yo tuve la suerte de cazar un león espléndido en los vacos, luego cazé también búfalos, cazamos varios, y cazábamos dos con uno. No cazábamos uno con uno, dos con uno. Y todos cazábamos elefante, búfalos, de todo, era un paraíso. Y no nos dimos cuenta, por eso digo, cuidado con las cosas, no nos dimos cuenta que ese paraíso en cinco años o en tres años había desaparecido. Porque entraron las guerrillas sudanesas armadas de ametralladoras, y la guerra del Zaire, y tal, y cuatro o cinco años, y no quedó absolutamente nada de aquel paraíso. Yo cometí el error de no repetir, de no repetir, porque me apetecía ir a otros países, me apetecía conocer Norteamérica, Asia, tal cual, y me lié un poco con la caza de alta montaña y tal y cual, y cuando quise volver a la zona de la floresta y a la zona del elefante, pues se acabó, ya no. Luego cace en Etiopía, en la floresta, también un magnífico elefante, pero bueno, ya magnífico, pues de 60 a 70 libras, una cosa así, y luego mate otro en la floresta, en Camerún, pero ya de 40 a 50 libras, ya el elefante venano de floresta, ¿no? Pero bueno, no nos dimos cuenta del drama que se avecinaba en África de las matanzas de elefantes, que no fue por culpa de los cazadores, fue por culpa de los gobiernos que no protegieron la caza y en algunos países, como Kenia, que prohibieron la caza y entonces los furtivos se hicieron dueños del país y arrasaron un montón. Entonces, también eran los cazadores y los guardas de caza y los propios pueblos que acompañaban a los cazadores y que vivían de las propinas, del trabajo de los cazadores, de hacer de guías, de pisteiros, y que comían la caza, que mataban los cazadores, los que al no tener caza deportiva y que dejábamos el dinero ahí como tontos, no, como listos, los que lo pasábamos bárbaro, al acabar ese negocio, pues se dedicaron al negocio del furtivismo. Es que cuando los animales pierden valor, cuando pierden valor se acabó todo. No vale nada, entonces se venden por carne o se venden por marfil y entonces ya no se venden por caza o por trofeo y entonces es la hecatombe. Que es lo contrario que ha pasado en Asia, que luego hablaremos. Ya por seguir un poco con eso, yo el año 77 me caso, me caso con la madre de este señor y nos vamos de viaje de novios, por supuesto, digo para algunos de los que no habéis casado, pues nos vamos de viaje de novios en tienda de campaña a cazar a Namibia, a cazar el kudu, el orix y tal, igual. Y luego nos cogimos un Volkswagen Beetle y nos recorrimos 3.000 kilómetros desde Ciudad del Cabo hasta el Kruger Park en un Volkswagen Beetle, los dos mano a mano. Y lo pasamos bárbaro, ¿eh? Esa es la prueba de fuego del matrimonio. Si sobrevives al viaje de novios con la mujer, pues entonces merece la pena seguir. Entonces hicimos ese viaje de novios, que bueno, podía haber acabado como el Rosario de la Aurora, pero acabó fenomenal. Y ya mi mujer asumió que el que era un cazador, pues no le cabía ni la menor duda de que tenía que soportarme como era o huir definitivamente. Que es de hecho el viaje que hemos repetido el año pasado. Exacto. Que algunos habéis visto y tal, pues repetimos un poco el viaje de novios de mi padre. Y yo de hecho también fui con Vic de viaje de novios a Namibia. Bueno, que entonces no se llamaba Namibia, se llamaba Southwest África y había apartheid. Y había apartheid en Namibia, que era un apartheid bastante light, y en cambio en Sudáfrica era un apartheid muy duro. También nos fui yo, me fui con mi mujer, nos entramos en Sueto, que estaba totalmente prohibido, pero nos metiéndonos los tontos. Con el Volkswagen Beetle nos metimos en medio de Sueto y nos cortaron el cuello de milagro porque éramos los únicos blancos que estábamos en Sueto. Entonces el afán de aventura y de líos pues siempre me ha perseguido desde pequeño. Y luego la siguiente cacería que es importante, y luego ya hablaremos de más, pero que es muy importante, es la del Yukon. Porque ese mismo año, en noviembre, perdón, en septiembre de ese año, nos fuimos al Yukon. Con el Chevarri. Con José Luis Echevarri, otro amigo mío. Y fuimos a cazar el oso grizzly, el carnero y el hielo. Bueno, y aquella cacería a caballo me pareció la rebomba. La rebomba. Y por eso abandoné luego un poco África, pensando que África iba a durar más y con las facultades físicas de la alta montaña pues era más exigente lo de Norteamérica, etc. Bueno, y entonces aquello del Yukon me pareció apasionante y para mí sigue siendo la cacería top. En estos momentos me parece la número uno, ¿no? Tuve la suerte de matar... Bueno, no maté el grizzly, pues no vi ninguno. Mi amigo José Luis mató un grizzly y solo mató el grizzly. Yo conseguí cazar el stone ship y cacé el alce. A mí me hace gracia de ese viaje que deberías contar la anécdota de que mi padre iba a cazar el grizzly, ¿no? Sí. Y que el stone ship le parecía secundario. Claro, pájate que todo el mundo es carnero, carnero, carnero. Sí, sí, yo llegué y le dije ¿cuál es su objetivo? me dice el guía. Yo le digo yo el oso grizzly. Porque habíamos leído tantas novelas de Salgari y de Carl May, de los grizzly y tal, para mí la ilusión va a los dos. Pues era el oso grizzly. Me dice el oso grizzly no se caza. Me grito guía. No se caza. El oso grizzly te lo encuentras y le pegas un sartenazo. Y digo, bueno, ¿qué es lo que se caza? Se caza el carnero y se caza el alce. Ah, pues muy bien, pues va por el carnero. Bueno, cacé un stone muy bonito, precioso, un stone después de 10 días sin ver nada, pero una paliza y una preciosidad. Me pareció la locura. Y luego fue ahí dándome dos días para cazar. Tuve la suerte de cazar un alce al reclamo, que para mí es el trofeo de todos los que tengo, es el número uno de emoción, porque cuando ves que Pedro ha tenido la suerte de cazar en el Yukon, también un alce al reclamo. El Yukon, mi padre, ha estado tres veces y yo he estado dos. Y probablemente sea uno de los pocos sitios que ha cambiado poco, ¿no? Igual, está igual, el Yukon, está igual que hace 50 años. Exactamente lo mismo. Por eso, para mí es mi sitio preferido, porque esto no ha variado ni a mejor ni a peor. Está exactamente igual. Es súper salvaje. Tienes, yo diría que tienes mejor, las avionetas son más seguras, tienes el, ¿cómo se llama el cacharro? Es el GPS. Sí, hay el Ritz. Bueno, que te da cierta seguridad, porque antes si ibas al Yukon, te dejaba la avioneta, te santiguabas y hasta dentro de 15 días. Agur. No sé, en el primer viaje nos hizo mal tiempo, en tu segundo viaje nos hizo mal tiempo y la avioneta pues retrasó tres días en aterrizar. Sí. Y como no había comunicaciones, y allí la gente pues va a otro ritmo, que no le importaba nada, fue mi hermana, creo, y mi madre, a la aeropuerta recogernos y no salimos por la puerta. Y claro, llamaron al americano como diciendo, al canadiense, a Kevin, diciendo, oye, pero ¿dónde están estos? Ah, no, siguen en el monte. Sí, en the bush. En the bush. Más, más, igual. O sea, así como África, yo diría que está, África está, no digo destruida, pero comparado con los años 70's, África ha pegado un bajón impresionante, hay que pensar que prácticamente elefantes, que es la pieza reina, sobre todo el elefante de floresta, para mí es la pieza de caza número uno, la número uno es el elefante de floresta, no hay nada que produzca emoción, aparte de ser un animal súper inteligente, la emoción, el miedo, y la tensión que se pasa cazando un elefante de floresta, y la inteligencia del animal, la tensión, el olor, el sudor, la adrenalina, el estremín, o sea, eso, y además el trofeazo, y la inmensidad de un elefante, y el respeto cuando cae un elefante, por un lado sientes pena, por un lado sientes dolor, por un lado sientes pasión, por un lado sientes, hoy en día yo creo que no podría tirar un elefante, pero es que entonces, como había tantos, pues en ese, no, no, había que quitar elefantes, entonces no, no veías un problema ecológico, o un problema de, 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 de la extinción de la especie, o sea, es decir, era normal, como si ahora dices, te comes una vaca, pues hay vacas, pues entonces era lo mismo, los elefantes, pero es un respeto, es un animal impresionante, y es una cacería bestial, pero por elefante, pues no se puede prácticamente cazar, ahora dicen que van a abrir bosvano, no sé, no sé si van a abrir, de floresta está, de floresta está todo cerrado, yo creo, no, bueno, está en Camerún, pero yo creo que en Tineo, pero nada, pues es dificilísimo, si ya cuando estuvimos nosotros en República Centroafricana, no vimos ni una huella, ni una huella, bueno, el elefante está, el rinoceronte está cerrado, ya en mi época estaba prácticamente cerrado, y para tirar el rinoceronte de granja, pues no tiene ni el más mínimo interés, el rinoceronte está cerrado, los leones están hipercomplicados, hipercomplicados, que si tienen más de cinco años, que si los cuotas, que tal y cual, pues ya, ya casi te pone en una especie de compromiso moral tirar un león, cuando antes también había muchos leones, entonces no te cuestionabas el que matar 10 o 20 leones, pues no pasaba nada, porque había cientos de leones, hombre, gracias a Dios, hay leopardos, leopardos hoy sí, es un gran trofeo, y hoy sí hay leopardos, en muchos sitios se puede tirar leopardo, y hay leopardos, no hay problema, y los búfalos, quedan los viejos búfalotes, que es una maravilla de cacería, pero claro, de los cinco grandes, quitamos el elefante, el rino, y quitamos el león, prácticamente, nos queda el leopardo y el búfalo, que son dos cacerías maravillosas, pero el bajón es impresionante, más luego si pegas un bajón de bongos y tatungas, ni alas de montaña, complicadísimo, etcétera. ¿Y de destinos? Y de destinos. ¿De países que están cerrados? Y de destinos, hombre, que una pena, porque yo me he quedado sin cazar el Sudán del Sur, que era el paraíso, me he quedado sin cazar el Chad, que era una maravilla, el Zaire, que era otra maravilla, no sé, había Kenia, que era otra maravilla, no sé, ha cambiado a África, ha pegado un bajonazo impresionante. Y si nos pasamos, en cambio, a Norteamérica, yo creo que en Norteamérica está fenomenal. Es decir, yo creo que es una cacería, es hiper salvaje, yo creo que, con todos mis respetos a Asia, que ahora hablaremos, porque Asia es la reina de la montaña, es Asia, pero al salvajismo de Norteamérica, de Alaska, el norte de Canadá, es inigualable, no hay nadie, tú has estado. No, es que yo lo he comentado una vez, que en Asia al final, de repente vas, o en África, y dices, no tiene que haber nadie, pues te sale un tío con una moto, y una cabra, y te saluda, y te dices, pero cómo hay un tío aquí, o qué hace aquí, si está en medio de la nada, pues hay alguien. Pero allí, como hay un mogollón de limitaciones, de caminos, de meter caballos, de cómo construir, de tal, pues al final, no han dejado construir nada, y lo han mantenido súper salvaje. Y de población. No, pero que no te dejan hacer un camino, no te dejan hacer un campamento que no sea de madera, cada X años igual te hacen cambiarlo, no sé, o sea, que tienen muchas... No, y no hay población, porque tú estás en, me da igual, Yukon, que es como España, pues tiene 50.000 habitantes, y todos viven entre Whitehorse, Dawson City, y no sé qué. Entonces, pues quedan 5.000 habitantes, que son tramperos, no sé qué, que son gente que respeta la naturaleza, y que andan por ahí sueltos, y que no molestan a la fauna, ni nada, ¿no? Entonces, eso es una, eso está fenomenal, a mí me parece lo más salvaje. Y luego tienes Asia, yo diría que es el reino de la caza de alta montaña, pero como dice Pedro, pues hay gente por otras partes, porque tú y yo hemos estado en el Caracurum, tú habías estado en el Sint, yo he estado en el Sint. Sale gente ahí debajo. Sale gente debajo las piedras. Luego, pues hoy en día tienen tanto valor, pero eso sí, eso ha ido a mucho mejor, por ejemplo, un Marcor en mi época era imposible de cazar, yo no he cazado ningún Marcor, ni he ido, porque era prácticamente imposible, ¿no? Quitando en los primeros partes de los setentas, que eso sigue, todavía había Marcores y tal, vamos, se podía ir a cazar el Marcor, pero luego ha habido 20 o 30 años que no había ni un Marcor, entre las guerras, no sé qué, no se podía ir. Ahora, yo no, yo no quiero quitar valor a un Marcor, pero hoy en día vale tanto un Marcor que los cuidan como, 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 y un Argalí de Mongolia, yo fui a Mongolia, no, que bueno, pues hace 40 años o 50 años, y a Mongolia era, ahora ha estado Pedro, iba a darle esto, pero ir a Mongolia era una aventura, ir a Mongolia, era una aventura, porque por de pronto no se sabía ni dónde estaba, había que pasar por Rusia donde no tenías pasaporte, tenías que ir con un visado especial, luego llegabas a la Unión Soviética, que entonces daba un miedo espantoso, y con la taría, ahora una anécdota que nos pasa a la vuelta de Mongolia, luego llegabas a Mongolia, y no había, te entendías con nadie, aquello era una locura, contratabas cacerías por carta, por carta, por un amigo, por los Kline Burger, es que aquí la mayoría, probablemente la gente que me sigue, claro, no concebimos, pues contratar las cacerías por fax, y te tarde un mes en contestar el tío, mándale el dinero a un tío que nunca le has visto la cara, ni nada, el billete de avión impreso ahí en un papel, ahí que llegabas. No, llegabas a la URSS, la URSS, o sea, a donde Khrushchev, o sea, tiene que decir que tenía un miedo espantoso, de que efectivamente, que eso a mí me pasó, a la vuelta de Mongolia, ahora os contaré, pero bueno, que eran unas cacerías, entonces muy salvajes, pero hoy en día, gracias a Dios, para los cazadores, sobre todo los que tienen dinero, y los que tienen poco tiempo, pues la cosa está muy bien organizada, organizada por el enorme valor, y el impresionante aumento que ha habido de los animales, gracias a los cazadores, que ponen el dinero, en cuidar las cosas, porque tienen un valor impresionante, lo que vale un marcor, vale más que 10 rebaños de cabras, o que 50 rebaños de cabras, ¿no te dijo eso? Eso me lo dijo a mí, cuando yo fui a cazar el IBEX del SIN, hace 30 años, o 20, no me acuerdo, cuando miraste tú la fecha, no me acuerdo, 25 años, estuve en el IBEX del SIN, y el jeque de la zona, que es el padre del jeque, yo creo que es tuyo, ¿no? Estuviste con el mismo tío, pero sería príncipe. El príncipe, el príncipe de la zona, ese sería el rey. Me dijo a mí, o el rey, que era entonces de aquello, pues me dijo a mí, no mire usted, señor, me dijo a mí, yo el que me mate un IBEX del SIN, es pena de muerte, lo siento, pena de muerte, allí todo el mundo iba armado con ametralladoras, cuando yo estuve, ahora también yo creo, pero bueno, entonces seguía con las mismas, y entonces, cosa que te impresionaba mucho, y acompañado de guardas, todos con ametralladoras, pero bueno, me decía es pena de muerte, porque mire usted, es como si a ustedes les asaltan un banco, en España, o en Europa, lo que sea, porque claro, para mí, un IBEX del SIN, vale más que todos mis rebaños de cabras, entonces, un tío que me mata un IBEX del SIN, que no necesita matármelo, porque si tiene hambre, yo le regalo una oveja, o puede matarme una oveja, y si me mata una oveja, solo le daré un palazo, o una hembra, o una hembra, pues le daré un abastonado, pero no le pasa nada, o sea, una mano, exacto, una manita de propias y tal, pero no, eso es un robo normal, pues para comer para su familia, me parece muy correcto que me rode, pero si me mata un IBEX del SIN, es para fastidiarme, es para fastidiarme, y entonces, pues amigo, si me quiere fastidiar, le corto el pescuezo, y se acabó, y diga, bueno, pues gracias a eso, bueno, a esa barbaridad, pero esa realidad, hoy hay muchos IBEX del SIN, y la gente de esa zona come, gracias a los IBEX del SIN, y a los rebaños de ovejas, que tiene el señor el príncipe, pero los IBEX del SIN, es para dejar dólares y dinero, y las ovejas para comer, pero no es normal, y entonces hay muchos más IBEX del SIN, hay muchísimos más marcones, hay muchos más argalis, hay muchos más argalis de Alto Altai, hay muchos más tal, ¿por qué? porque valen muchísimo dinero, y se cuidan muchísimo, por el enorme ahorro que tienen, defecto de eso, y por eso me vuelvo a América, como mi sitio preferido, que valen tanto, que se ha perdido un poco el salvajismo, es decir, se ha perdido un poquito el salvajismo, o sea, hoy en día un señor, pagando dinero, puede ir a Mongolia, y en tres días, volverse con un argali, récord del mundo, cosa que antes era imposible, o sea, de pronto, porque en tres días, no se podía ir a Mongolia, o sea, que había que ir a Mongolia, y luego, a lo mejor, podías llegar o no, a la zona de caza, y luego podías cazar o no, y luego podías ver los argalis o no, y luego podías matar un monstruo o no, hoy en día, es que te mandan la foto, a veces, del argali, o del IBEX, o te mandan la foto, y entonces la gente que es un poco trophy collector, o la gente que no puede perder el tiempo, o que tiene muchísimo dinero, va un poco a tiro hecho, lo cual, eso cuidado, cuidado, porque eso no quita la importancia de la cacería, pero hay un pre-scouting, como se dice, hay un pre-scouting brutal, brutal, porque no puede fracasar una cacería que vale 100.000 euros, o 100.000 dólares, o 80.000 dólares, no puede fracasar, entonces no quieren que fracase, entonces, ha perdido para mí, un poco de salvajismo, cosa que en América no, en América, también hay pre-scouting, tú lo sabes, hay pre-scouting, se está viendo, pero es un pre-scouting, distinto, en, en, yo me acuerdo que maté un IBEX de, en Persia, en Persia, el, ¿cómo se llama? En Irán. Exacto, en Irán, que, cuando llegué al campamento, me dijeron, hay que salir ahora mismo, yo llegaba del viaje de Irán, me dijeron tal, y digo, bueno, yo quiero ahora, no digo darme una ducha, pero ducha no había, pero tomarme una cervecita, estar tranquilo, mañana iremos a cazar, no porque lo tenemos localizado, y mañana no sabemos dónde va a estar el Bezoar, y es un Bezoar magnífico, ¡oh! Me acuerdo que me, pues, con pereza, lo digo, lo digo así, me dio un poco pereza, pero, ¿cómo me, ahora que estoy, me tengo que poner las botas, coger el rifle, vámonos zumbando, tenemos a la tarde para cazar el Bezoar, está localizado, más o menos, claro, tampoco, el Bezoar es salvaje, no, no es una granja, aquello, aquello es un pre-salvaje, o sea, que no le quito el salvajismo, pero, lo tenemos, más o menos lo tenemos, y efectivamente, yo salí con muchísima pereza, salí, me monté en el Land Rover, fuimos al monte, hicimos un rececho, en la zona del, del Bezoar, y, y me toqué a última hora, ya casi sin luz, con el Bezoar, y, 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 de Far, pero, me quedó un poco de sabor, eh, ya te habéis tú, que eres cazador también, pues, que te queda un poco de, 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 de sabor insuficiente, luego me pasé cinco días buscando un carmero de aquellos, o sea, iranís, pero, pero, que te queda un poco de sabor.